¿Quién me hiciste? Antecedentes por homicidio, robo con intimidación y robo por sorpresa, además de haber protagonizado un motín en la cárcel de Valparaíso, es parte del prontuario del sujeto de 40 años de edad que fue detenido en las últimas horas por la Brigada Investigadora de Robos de la PDI de Valparaíso, por su responsabilidad en el asalto a la tienda ABCDIN el pasado 17 de octubre. De acuerdo a la información entregada, mediante la investigación se logró establecer la participación del detenido en condición de líder de la banda, quien al momento de su aprehensión en el sector de Rocuán, portaba un revólver calibre 22, el que será periciado para confirmar si corresponde al arma desde donde salió el proyectil que lesionó en la cara a un transeúnte que pasaba por el lugar el día del robo. Este líder de la banda es quien intimida a la dependiente, a la cajera específicamente, y sustrae el monto de dinero en ese lugar, y quien además abrió fuego en contra del detective de la policía de investigaciones el día 17 de octubre en horas de la noche. Vale recordar que en este caso, tras ser detenidos en el lugar, fueron formalizados por el delito de robo con violencia calificado Rodrigo Alberto Leiva Pizarro, de 32 años de edad, y el menor de 17 años, iniciales SACO, quienes quedaron en prisión preventiva e internación provisoria en un centro del Sename, respectivamente, decretando el Tribunal de Garantía de Valparaíso 90 días de investigación. La entrevista de la telebre de Cárdenas ingresaron a grupo también por el entiende de la policía 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 de la policía.